Después de algunos años interesantes en la franquicia, desde un cambio de nombre en occidente, pasando de Yakuza a Laka Dragon y un cambio de batuta en su personaje principal, el estudio detrás de esta saga está más que listo para llevarla al siguiente paso. Hace aproximadamente 2 meses, gracias a una invitación recibida por parte de SEGA, tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de Nueva York para poder probar de primera mano un adelanto de lo que será Laka Dragon Infinite Wealth, un increíble título que sin duda será una de las más grandes sorpresas de este 2024. Para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de jugar el spin-off de Laka Dragon, Gaten The Man Who Raised His Name, esta entrega terminará por atar el argumento de este con Laka Dragon, ya que aquí encarnaremos de nuevo a Ichiban Kazuga, pero en esta ocasión en Hawaii, ya que este se encuentra en la búsqueda de su madre. Por otro lado, tendremos la historia de Kazuma Kiryu, el protagonista que ya conocíamos de la serie de Yakuza y que ahora está en una lucha por superar un cáncer. Esta nueva estructura dentro del argumento es lo que hace que sea una de las historias más grandes y complejas de la serie, ya que veremos a estos personajes hacer nuevos aliados en un país extranjero para combatir una conspiración internacional que completará el ya conocido lore de la saga. Durante esta presentación jugamos en cuatro sesiones distintas, para entender lo que a viva voz del productor Hiroyuki Sakamoto son los tres principales pilares de esta nueva entrega, la historia, el modo de juego y los niveles. La primera tanda duró aproximadamente 90 minutos y aquí pudimos enfocarnos en los controles de juego. Las mecánicas fueron adaptadas de acuerdo con la retroalimentación de los jugadores y ahora los elementos de combate, así como la personalización, han cambiado. El juego se centra en un control más sencillo pues el personaje puede moverse durante la pelea, y a su vez hacer la selección de comandos en tiempo real. Esto permite ampliar los combos dependiendo de la dirección del ataque, así como de la posición de nuestros aliados, para poder tener una mejor interacción con el equipo. Aunque claro, hay cosas que continúan, como poder seguir tomando objetos a nuestro alrededor a media batalla para usarlos durante el combate. Otra de las modificaciones es que ahora se podrá cambiar de oficio durante el juego. Por ejemplo, los personajes que tengamos como samuráis o ninjas, incluso occidentales, también podrán aprender nuevas habilidades en Hawái, lo cual permitirá tener permutaciones interesantes. En cuanto a las submisiones, Ichiban podrá participar en actividades hawaianas como surfear, bailar con fuego, carreras con biciclos eléctricos, entre otras. Para todos aquellos que han jugado los títulos anteriores de la serie, es bien sabido que siempre tienen elementos realistas de Japón, desde tiendas, productos y demás detalles. A pesar del cambio de escenario, el equipo de desarrollo ha buscado llevar al mismo nivel todo lo relacionado con Honolulu. Para esto, visitaron diversas tiendas y locales para plasmarlo de la mejor forma, aunque en esta ocasión la pandemia del coronavirus complicó el estudio de estos lugares. Sin embargo, esto no impidió que el equipo pudiera hacer su investigación en la isla para poder capturar su esencia, lo más que se pudo en los últimos meses de desarrollo. Para la segunda sesión del previo, de los cuales apenas tuvimos 30 minutos, nos adentramos en uno de los contenidos más ambiciosos dentro de la franquicia, ya que puede considerarse per se un juego independiente. Tondoko Island consiste en convertir literalmente una isla que está hecho un basurero en un atractivo turístico. Para poder lograr esto, habrá que recolectar basura y a su vez transformarla, complementándolo con los materiales o animales que podamos juntar. Con estas materias primas, podremos hacernos de dinero para poder comprar materiales o construirlos y poder así restaurar la isla. Conforme avancemos, podremos ofrecer otro tipo de servicios, construir y evolucionar las estancias hasta convertirlas en verdaderas cadenas turísticas. El éxito no solo será poder transformar y darle nueva vida a esta isla, sino que también parte de las sorpresas que veremos es que habrá visitantes que ya hemos visto en otras entregas. La tercera parte no tomó más de 45 minutos y aquí pudimos jugar con Kazuma Kiryu. Durante esta sesión pudimos explorar un poco más del argumento para entender la tonalidad que tendrá esta parte de la historia. Para no caer en mayores spoilers, solo adelantaremos que a más de uno nos sacará más de una lágrima con una lista que éste hace de cosas que quiere llevar a cabo antes de morir. No obstante, no quedará de lado las ya clásicas secuencias divertidas que tanto han caracterizado a la serie. Finalmente, en la última parte pudimos enfrentar un gigantesco tiburón. Un poco más para entender cómo serán las batallas con estos jefes. Aquí podemos adelantar que adicional a tener movimientos espectaculares, está lleno de retos y el hecho de tener que pelear en tiempo real. Le inyecta un dinamismo que sin duda nos mantendrá al filo del asiento. Al preguntarle al respecto a Hiruyoki Sakamoto sobre la duración del argumento principal, éste nos respondió que puede llegar a darnos más de 40 horas. Como información adicional, el ejecutivo nos confirmó que el juego vendrá con subtítulos en español con la posibilidad de realizar un doblaje al castellano dependiendo del desempeño en ventas que tenga este título durante los primeros meses. Y bueno, mis queridos amigos de Mary Station, solo les puedo decir que en términos gráficos y de audio, el juego viene muy bien. Nosotros lo jugamos en una versión de PlayStation 5, entonces tomando como referencia que es un previo, podemos decir que tiene cosas muy interesantes, pero queremos esperarnos a ver la versión final. Recuerden que Like a Dragon Infinite Wealth saldrá el próximo 26 de enero y estará disponible en Xbox One, Xbox Series X y S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Mi nombre es Vladimir Arteaga y los dejo con unos minutitos más de este increíble gameplay. Hasta luego. ¡C amén! ¡Qué? ¿Qué? ¿Fue? ¡No! Ares! ¡Cuál! ¡Ares! ¡Com Duck! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!